Hace tiempo que muchos predican de Dios Y de una ciudad que ni un hombre miro Ni oído soy yo de la santa ciudad Y ya quiero estar en ese lugar por siempre con mi Jesús No quiero vivir aquí Señor Ya quiero estar allá No quiero vivir aquí Señor Ya quiero estar En el paraíso En el mundo en que está sola y muerte y dolor Y sería toda ansiedad Y las naciones de hoy se levantan entre sí Ya no más Ya no quiero estar No quiero vivir aquí Señor Ya quiero estar allá No quiero vivir aquí Señor Ya quiero estar En el paraíso No quiero vivir aquí Señor En el paraíso Les volaré junto a Él Si mi Dios Yo ya quiero estar Yo ya quiero estar Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra Había desaparecido Y el mar ya no existía Ya más Yo Juan Vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Que descendía del cielo De Dios Dispuesta como una novia ataviada para su marido Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí El tabernáculo de Dios por los hombres Y Él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos Y será su Dios Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Pasarán No quiero vivir aquí Señor Ya quiero estar allá No quiero vivir aquí Señor Ya quiero estar En el paraíso El que testifica de estas cosas Dice Ciertamente Vengo en breve Amén Así sea Ven Señor Jesús En el paraíso En el paraíso En el paraíso En el paraíso Dice Dice Gracias por ver el video.